No pudiste ver cuando Dios bajó a la tierra No, no, no pudiste ver No pudiste ver que te dio la vida eterna No, no, no pudiste ver No pudiste ver cuando Dios bajó a la tierra No, no, no pudiste ver No pudiste ver que te dio la vida eterna No, no, no pudiste ver Que te dio la vida eterna del amor No, no, no pudiste ver Por la alegría y por el dolor No, no, no pudiste ver Si tan solo lo sintieras Te podría dar la gloria Si tan solo lo aceptaras Te daría la vida eterna Para que te goces, feliz en la vida Desafiquido, Dios es pura vida Para que te goces, feliz en la vida Desafiquido, Dios es pura vida No pudiste ver cuando Dios bajó a la tierra No, no, no pudiste ver No pudiste ver que te dio la vida eterna No, no, no pudiste ver Que te dio la vida eterna del amor No, no, no pudiste ver Que te dio la alegría eterna del dolor No, no, no pudiste ver Si tan solo lo sintieras Si tan solo lo sintieras Te podría dar la gloria Si tan solo lo aceptaras Te daría la vida eterna Para que te goces, feliz en la vida Desafiquido, Dios es pura vida Para que te goces, feliz en la vida Desafiquido, Dios es pura vida ¡Venga, Dios es pura vida! ¡Venga, Dios es pura vida! ¡Venga, Dios es pura vida!